Cuando... primer viaje para aprender la guitarra española, guitarra flamenca, con mi maestro manuelcano en Granada, me aconsejaba siempre que yo tenía que estudiar mucho más música española, sobre todo música de Ángel Barrios de Granada, como es como maestro de mi maestro manuelcano. Música de Ángel Barrios es muy sencillo, pero tiene que tocar con mucha expresión, muy expresivo. Entonces, yo estoy tocando muchas obras de él hasta hoy y he puesto en este programa cuatro piezas. Primero voy a tocar Arroyos de la Alhambra, Evocación y Tonadilla. Y el segundo es Minueto Minueto, en dos cosas. Música de Ángel Barrios Música de Ángel Barrios Música de Ángel Barrios ¡Gracias! 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 Este minueto me gusta mucho hasta ahora porque últimamente las notas muy sencillas pero hay que tocar muy limpio y muy expresivo y para tocar esto necesito una guitarra muy buena y siempre por eso topo con esta guitarra de Francisco Bisunito de Torres siempre con ella